hola qué tal amigos aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano que estoy en un nuevo vídeo de enseñanza para todos aquellos amigazos que están ahí pendientes a cada uno de estos vídeos en esta ocasión vamos a tener un tema muy fácil me lo han solicitado varias veces varias personas se llama sopas de caracol en el saxofón está en el tono de do mayor es muy fácil el tema yo sé que me alegra mucho porque son hermanos y amigos que están empezando en la música y estos temas cuando los tocan encima de la canción de la original uno se motiva y uno como que se alegra cuando uno hace ya estas cosas cuando está aprendiendo el instrumento entonces me alegra porque sé que son temas que son fáciles y los pueden tocar rápido y los pueden tocar sin ningún problema ya saben do mayor no lleva ninguna alteración do mayor todas las notas son naturales todas las notas son naturales ok entonces el tema todo el mundo conoce cuál es el tema de sopa de caracol eso es todo el tema ok entonces empieza empieza podemos tocarla podemos tocarla abajo Luego viene la voz Entonces viene la otra parte Entonces sería Sol, 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 Si, Re Primero con el Tudel ¿Ok? Si, Re Do, Mi El Do, Mi es sin Tudel Y Si, Re Si sin Tudel Y Re con Tudel Do sin Tudel Mi con Tudel Puro Solsi, Sol, 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 Sol canción está fácil muy sencilla y ese es el mismo tono en que está grabada para que así la puedan tocar junto con la pista y la música ahí nos vemos un próximo tutorial bendiciones todos estos son temas importantes y son temas valiosos para aquellos que inician en este camino bendiciones para todos